Nooo Tomar por culo el Fortnite, vale Que hay en la tienda, no se lo que hay pero Código State siempre en la tienda de Fortnite Este es del de Walking Dead o que demonios tio No lo se Rick, si es el de Walking Dead Pero esto, esto ha pasado sin pena ni gloria no Esto como que, estos dos si que dieron mucho bombo Pero yo ni sabia que este estaba De estos te enteraste, joder estos dos son personajes que mueran Rick Si no hubiese salido, palito de pescado gente Esta es la buena compra, palito de pescado Siempre, papá, pescando De verdad eh, ni uno solo en toda la zona Que asco, que asco Hay muchas zonas de pescar aún Para una caña pro tio, creo que lo que me falta es la caña pro Si pescas con una caña profesional se va más fácil, gracias Voy a usar la caña pro Ah pues no, no funciona así tio Que tal Ni uno nuevo, aquí no, aquí no Tendremos que ir a la veda Me imagino Que asco tio Se necesita una caña profesional tio Si vamos a mirar Oh, eso creo que es una caña profesional gente Seguimos al palito de pescado por fin Será este el día Que hemos, a los que tenemos que perseguir Momento wifi eh, de bodela En parque placentero tienen que estar tio Vigilad eh, vigilad por esta zona Oh, se han ido para el otro lado tio Ah, cuidado Oh, muy bien Necesito un fusil que no sea Ahí está, necesito, ya está Si no quiero matarte Pero es que se ve muy pesado tio Maldito lobo Vale, vale, por aquí, por aquí Oh, ahí están Pero 170 lleva Eh amigo, que tal Te ha gustado eso Son estos seguro eh Lo que pasa es que ya no los vamos a matar Está uno de vida tio A tu casa Oh, lo hemos conseguido Let's go Somos buenísimos gente Dejadme curarme eh ¿Os estáis pegando? Oh fuck, voy para allá Tengo que curarme eh No puedo ir aún Gracias Bueno va, es hora de dejar la caña mamadísima Oh, pero está todo el combo aquí Tomad esto vosotros Si alguien tiene Oh, que me caigo Tío, no habéis pillado mi railgun Espera, la llevo Llevo la railgun gente Está ahí detrás Voy a ponerle Le hago la 13-14 gente Oh, ¿dónde va tío? Pues sí Lástima que haya encontrado la... Oh, mira Escudo grande Gente allí, gente allí Cuidado eh Voy a hacer... Se la hago eh Le hago la 13-14 Oh, fallé Que rabia tío Ah Ah Pues nos quedan dos... Ah, tres equipos aún Vamos bien Cargados bien Yo estoy aquí cubriendo un poquito No veo a nadie eh Oh, ahí hay gente, ahí hay gente No sabes ni de dónde le ha llegado eso Y lleva a Venom El shot se llevó Voy para allá eh Cuidado con el otro que está ahí Y cuidado un fan de cejo Vale, ahí voy eh ¿No está aquí? No sé dónde están tío Acaban de revivir Acaban de revivir gente Te he visto ayuda Te he visto ayuda Te he visto ayuda Ah, fallé otra vez A tu casa Eh, hey Venoso Este tiene el venoso aquí eh Voy para allá Gente ahí atrás Voy a curar a Víctor Encio Ok, gente aquí Uh ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con todo el mundo? Y hemos perdido O sea, no he conseguido Ni un solo pez extra tío Increíble la verdad Ok, ya que estamos Última oportunidad gente Última oportunidad De conseguir el palito de pescado De los huevos Palito de pescado De palito de pescado Ni una sola Caña de pescar Nice Nice A ver si ya tengo Loado Joder Qué buen Qué buen loot Voy a pescar Vale, huele a bot Sí Huele un poquito a bot Habéis pingueado Una caña de pescado azul ¿Verdad? La podéis volver a pinguear Falta uno Está aquí viniendo Es botardo Seguro tío La madre que lo parió En todo momento Sabía dónde estaba Lo habéis visto ¿no? Como si él también Tuviese wallhack Pues igual Vale, vamos a pillar unas pocas aquí Luego miraremos a ver si algún Me queda algún pezqueñín Igual de esta zona Sí que me quedan pezqueñines Gracias tú Qué bien Cuando quieras, eh A ver, a mí no me sirve nada eso Tengo que pescarlo yo Ves, es ya lo tengo Es horrible este desafío Es que es lo peor del mundo Otro que ya tengo No sé tío No sé qué hacer Es una mierda Uno nuevo Vamos Y solo he tenido que pescar 80 Let's go Me faltan 3, gente Me faltan 3 Oigo gente ahí Creo que esos Oh, me dispara a mí, eh Pero huele a bot Ah Ah, que no tengo Oh, shit Vaya escopetazo Me han soltado ¿Por qué tiene escudo? ¿Por qué le he quitado escudo? Nada, tiene que estar ahí Con Ángel el último Solo tengo dos balas Tío Dejadme sus balas Uy, los cohetes me vienen genial también Pues nada, gente Aquí andamos En pantano pueden salir de más tipos Pero ya hemos ido a pantano Oh Gente por aquí, eh Venid, id viniendo Mira, mira Aquí hay uno Que la acaba de quitar 100 de escudo, básicamente Por como se ha parado Por como se ha parado Botardo Vale, escudos aquí Para el que le falten Le cargo y me llevo estos Voy a tomar yo una seta Para acabar Oh, me sirve eso, eh Está bien Sigo con mi Sigo pescando, gente Tranquilito Tranquilito Tío, pues este ya lo tengo Es que aquí Aquí no creo que haya más, tío Necesito ir a otro lado Yo creo que aquí tengo todo Pezqueñín tostado ¡Wow! Vámonos No quiero pelearme Contra todos esos Velociraptores Y... Pero están persiguiendo A Roger Puchy Muy fuerte Vale, cárgatelos Cárgatelos, Roger Puchy Nos los cargamos Cuando vengáis ataco Nah, gente Ya tengo todos los Pezqueñines que tocan No me va a quedar más Como me ha visto este es bot Vaya, sí que tenemos Que estar jugando mal Si ya nos han puesto Contra tantísimos bots ¿Hacia dónde vamos, gente? Vamos hacia aquí Rodeamos todo esto Y vamos hacia aquí Va, venga Lo único que se me ocurre Que puede funcionar Toma otro escudo Gente, habéis visto Dónde vamos, ¿no? Vamos a ir al centro Pero dando toda la vuelta Primera parada aquí Tenéis que ir como sea ¿Qué estáis intentando hacer? ¿Solo quiero pescar? Por favor, me han salido Tres veces ladrillos, tío Este juego me está vacilando Me da a pensar que eso no es Un sitio de pesca Aún así Aún así Tres veces, tío Nada, seguimos yendo No hay peces ¿Pero por qué no hay peces? Debería haber pezqueñines Aunque sean Cuenta con un pantano Solo un pez de pantano, tío Ah, sí Son los mismos Azul claro Claro, pezqueñines no me sirve, tío Necesito zonas de pesca raras Yo solo quería pescar, tío Es verdad Y no me dejan, eh Solo necesito dos, tío Dos o tres me quedan Creo que dos Vaya, donde íbamos a ir Ya está fuera de zona O sea que Y esto está looteado Bueno Nada, ¿veis a alguien? 19 personas, eh Aunque ahí se están pegando muy fuerte Pero no voy a ir Y aquí también, eh Esto sí que tendríamos que matarlos, gente A los que están atacando A los que están pusheando, tío Tumbado Ese tiene palito, eh Otro tumbado, gente Necesito ayuda Necesito más ayuda, eh Se estarán curando, tío Arriba, arriba, arriba Bueno, se acabó de ser buena onda Ya no pescamos más Uf Tengo, tengo de todo eso Tengo de todo eso Lo único que me falta ahora son curas Y igual una escopitilla mejor que esta verde Que tengo yo Oh, güey, sí Tenían 80.000 curas, eh Bueno, hemos pasado de estar un poquito en la mierda de ítems A... Yo estoy top tier ítems, tío Yo tengo de todo ya Yo no necesito nada A ver, todo el mundo tiene el saltador este, eh Para no ver cohetes Para no ver cohetes Vaya a partir de parte guarro le hemos hecho también, eh A que yo lo admito Yo lo admito, gente Ha sido un partir de parte bastante guarro Pero había que hacerlo Quería que habría gente aquí atrás Tampoco vamos a ir muy separados todos Los unos de nosotros Que aún nos la lían Si es un... Si es un pro player Bueno, si ha hecho eso Creo que no es pro player Y creo que es bot Yo creo que es bot Sí, me da Me da que sí Me hace sospechar O es bot O tiene una vista túnel Una visión túnel Zonas costeras Tendré que ver en zonas costeras Pues GG 22 de 25 peces, tío Yo de verdad flipo Ah, pero porque tiene que empezar el bus aquí, tío De verdad Joder Es que va a venir mucha gente, tío Otra vez Tenemos que ganar campocalígene, chat Ganamos campocalígene y nos vamos Qué rabia, tío De verdad, eh Tenemos que ganar campocalígene, eh Vamos a caer todos juntos Todos en esta zona Estas dos casas ¿Las veis? Donde he pingueado Justo ahí Dios A la casa que he dicho, eh Todos juntos Si cae a alguien más Le machacamos a picazos No sabía si era enemigo o no Digo, voy a pillar el arma como un loco Vale, son bots esta vez, eh Por Dios, tío No tengo balas Las he gastado todas en fallar contra ese bot Vale, voy a pescar algo Es mi momento de brillar Aquí tenéis esto Voy a marcar dónde está el siguiente Vale, lo tenemos un poco cerca, eh No me quitéis los sitios de pesca Por favor, os lo pido, eh Solo os pido que no me quitéis los sitios de pesca Oh, caña de pescar mamadísima, voy Qué asco Voy a pescar en este lago A ver, tío Mira ahí Ahí que hay como agua roja, tío Thank you Voy a probar, tío Esto es agua roja, tío Agua sangrienta Agua de zombie Aquí tiene que salir peces zombie A la fuerza Pez zombie, pez zombie, pez zombie ¡Oh! ¡Sí! Coño, es una... Es una medusa shiny ¡Gente! Me quedan dos ¡Dos! ¡Ah! Gente, gente Con ferto badito atrás, eh Ah, es un bot Es un bot Ya está, ya está, ya está Muerto Tengo, tengo, tengo caña Voy a pescar aquí un poquito Ah, por favor, tío Me quedan solo dos peces Ay, qué asco, tío ¿Solo dos? Yo solo quiero pescar, tío En albercas está el tío Que huele a sudor Que estaba antes atrás, eh Mucho cuidado con el tío de albercas Porque huele mucho a sudor Pero sigue por aquí, eh Ahí está Voy a la extorsión Voy a realizar... ¡No! Y va a realizar el acto de la extorsionización Tío, de verdad Mirad la cantidad de sitios que hay aquí, eh Yo confío en vosotros Para los que hay ahí, gente ¡Oh! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Vamos! ¡Va, por favor! ¡Va, por favor! ¡Va, tío! ¡Solo uno! No, yo voy a ir... Yo voy a ir nadando Y así voy pescando Igual voy al centro, eh Gente, a pescar ¡Uy, uy, uy, uy! Espero que no esté hiper aquí Voy para allá, voy para allá Voy con vosotros Vale, murió, murió ¡Oh! Tiene al... Al venoso, tío Lo veo Ah, también puedo pescar ahora Personas en la vida real Vale, atentos Cuatro segundos Les están pegando otros, eh Atentos, eh Mierda, no ha muerto de caída, tío Ha faltado muy poco Hola, hola ¿Viene gente conmigo? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Veis? Gente pescando en la vida real ¿No es maravilloso? Hay gente aquí conmigo, eh Si podéis ir viniendo Molaría Voy a, voy a, voy a Por cierto, palito Ahí está el otro ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen wombo combo! ¿Vamos? Ah, tío Ya no puedo pescar, ¿verdad? Voy a pescar una última vez Matarlo ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡No! Todas mis esperanzas Todas mis esperanzas Tío, nada Ya no puedo Ya no puedo Se me ha buggeado esto un poco Todas mis esperanzas Estaban puestas En ese tiro de caña, eh Ya, ya no se me ocurre nada, tío Nada, ahora ya tenemos Que machacar a esta gente ¡Hay gente atrás! ¡Hay gente atrás! ¡Holy shit! Ahí, tenemos que ir a por ellos, eh 100% Estamos en todo el centro Estamos en todo el centro Tenemos que ir, eh Voy a... ¡No! Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Es que si te mueves No sé dónde está De dónde me dispara, tío ¿Cómo me has roto la escalera? ¡Joder! 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 Lo siento, Diosimo Tío Lo siento ¡Ah! ¿De dónde, tío? ¿What the fuck? Madre, me dispara de todos lados, tío ¡No! Estaba huyendo, tío ¡Qué puta rabia! Nada, para variar el sándwich F En pantano consigues un pez sorbete blanco Con una caña profesional Y solo aparece en la noche Entenderás que ahora que es de día No podemos hacer eso, ¿no? Que eso que me estás diciendo No me vale de una mierda, ¿verdad? ¡Vamos, please! Yo solo quiero pescar tranquilamente, tío Que nadie venga a molestarme, please Voy a llorar Gracias, juego Gracias, juego Por fin ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco de desafío! ¡Qué asco de desafío! Voy a desinstalar Fortnite, tío Voy a tomar por culo el Fortnite Vale Para nada me he cabreado ¿Sabes? Entonces Bien Buenas partidas, gente Me ha gustado ¡Qué asco de desafío! Gracias.